¡Ey! Bienvenido aquí al canal, bienvenido al vídeo. Agradecerte de todo por la razón que estés aquí, porque entre tantos vídeos, tantos canales, que elijas darle click a este vídeo ni que sea unos segundos, la verdad es que se agradece mucho. Y nada, recuerda que en este vídeo no vas a ver una, vas a ver dos victorias magistrales, con lo cual son dos partidas lo que tienes aquí bien comprimidas. Primero, en la descripción del canal tenéis el link del servidor oficial de Discord, por si os queréis pasar para hablar, pasar memes, lo que queráis. Y luego, aparte, para la gente que seáis más mayores, si queréis apoyar al canal, mi trabajo, ya que, bueno, en el momento que haga este vídeo no tengo la monetización activada. Y pues si podéis ayudar con donaciones, que sea de pequeñas cantidades, si en verdad lo creéis conveniente, creéis que mi canal vale la pena y queréis apoyarlo, os lo aceptaré encantado. Y nada, dejad un like, suscribiros si queréis más, darle a la campanita y nada, agradeceros de todo corazón que estéis por aquí. Os dejo con el vídeo y nos vemos. ¡Chao, chao! Un tío aquí. ¡Qué falso, tío! Le he pasado por encima, tío. Adiós. Vale, ahora voy a colocarme yo. Primero, poco a poco. No me lo creo. Es que es muy falso este juego. ¿Por qué me da, tío? Sí, así estoy yo. Yo le he quitado a Leao 2, ¿no? O sea, yo le he quitado a 66, ¿no? Oh, me lo ha parecido. Eh, hola, recio. Eh, hola, terminaste... Eh, lo... Odisei. Sí, terminé la historia principal. La terminé hace... No sé cuánto tiempo hará, pero... Pero sí, terminé la historia principal. La vez que juego me encantó. Muy, muy top. ¡No! Se está curando y ya me voy. Yo no quiero saber nada de esto. Eh... Lamentadme que estará un poco callado, pero evidentemente estoy... Yo tengo que estar centrado en otras cosas. No puede ser. Pero, ¿cómo me da con el coche encima, tío? Es muy falso, tío, este mundo. Iré más rápido corriendo, tío. Es terrible, tío. En fin, el mundo... No me gusta, es lo que sea. Sé que está aquí, por eso me estoy alejando de él. No me interesa pegarme con él ahora. Bueno, ahora... No, y después tampoco, la verdad. A ver cómo monto esto. Pero sí, es lo que hay. Hay gente que es así, que le encanta... Le encanta chulearse de seguidores, likes y eso, pero bueno. Si es así, son felices, tío. Si necesitan la aprobación de otras personas para... ...serve y sentirse por encima, pues oye. Felicidades para... ...para ellos. ¡Bua! ¡Qué nipazo se ha llevado! 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 ¡Buah! ¡Qué he hecho te has llevado! Vale, vale, chavales. ¡Y victoria! Esa es, esa es. ¡Qué bien! ¿Cómo hemos atacado en el momento que había que atacar, tío? Ni antes ni después. Hemos atacado en el momento preciso, clave, épico, reépico. Impresionante. ¡Victoria! ¡Guau! Así lo hacemos aquí. Esto es mi día a día. Esto es entraron directo a mío. Pues pim, pam. Llegamos aquí. Una victoria. A ver qué nos ha ido. ¡Papolla! Vale, todo cinco de vidas. Me pongo la... Me vais a llamar, loco, pero me la voy a poner. Diréis, es absurdo, probablemente. Pero es que en un espacio tan pequeño que ando cuatro, no creo que vaya a tener cinco segundos libres. Ojalá, ¿eh? Pero no lo tiene pinta. Por cierto, elemento importante a tener en cuenta que es que tengo la lanzadera a uno. Importante que tengo la lanzadera a uno. Importante que estos son unos putos tryhards. Que quedamos cuatro aún. ¿Queréis mataros, por favor? La gente no se quiere matar. La gente no quiere morir. Y eso no me gusta, la verdad. A ver, les voy a explicar un poco mi plan, ¿vale? Bueno, es que... Bueno, es que sí. A ver, tengo un plan, pero es que creo que va a salir mal. Es ahora en quince segundos tirar lanzadera, ponerme arriba, pillar el high y ganar. Por los pescados que tengo. ¿Puede salir bien? Pues, ¿qué quieres que te diga? No creo. Es que si voy a para el high, que alguien me va a reventar desde arriba. Si me queda abajo es mejor, probablemente. Lo que más me preocupa es que no oigo disparos. Tío, no se dispara la gente. No. Muerto, creo que es el que le he quitado. Es el que le he quitado... Ah, no, creo que ya quedamos 3 a 1. Ah, vale, vale, vale. Na, na, na. Ah, pensaba que ya quedamos 2. Na, na, na. ¿Qué hace, eh? Muerto. Vale, 1 para 1. 1 para 1 y a ver que aquí... Vale, tengo el high. O sea, tengo la ventaja. Que me ganan solo 600 de match. Ahí a lo mejor ya no tengo tanta. Lo que más es que si caigo aquí... Nada, tengo bien, lo tengo bien, lo tengo bien. Vamos a jugarlo con gama, o sea, no voy a arriesgar ni lo más mínimo. No voy a arriesgar lo más mínimo. No estoy en condición de arriesgar. Que a pesar de no estar genial... No estamos tan mal, ¿sabes? Tengo el tío justo aquí. No sé si necesito... No sé. Por si acaso, que a lo mejor no era consciente que estaba yo ahí, pues ya lo es. Me quedan 300 de match. ¿Me va a llegar? Sí, ¿no? O tal vez no, ¿eh? Bueno, me voy a llegar por poco. Eso es evidente, o sea... Evidentemente... Evidentemente... A ver, tengo dos pescados. Voy a ir a ganar por vida, ¿vale? Porque es lo más... Es lo más fácil. Es que no necesito ni eso. Sí, sí. Primera win del directo en la primera partida. Mira, iba con... Scar dorada... La spas dorada... Pero, ¿y quién ha ganado? Pues yo. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el de siempre, tío? El que siempre gana, tío. ¿Quién va a ser? Bueno... ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser?